Santa Madre Santa Madre que siempre yo te diga Amén por lo que haces por el mundo Amén por lo que haces por mi alma Amén por lo que haces en el cielo Amén porque tú eres mi consuelo Amén yo te diré todos los días Porque tocas en mí lo más profundo Amén porque en ti encuentro la calma Amén porque estás en mis desvelos Y eres puerto seguro de mis ruegos Abre tus brazos Madre generosa Y lleva al cielo al trino Dios lo que te imploro Porque contigo no siento el abandono Tú que acunaste la gloria de los cielos Cubíjame en tu amor que tanto amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!